Os voy a dar la bienvenida a todos los que os habéis conectado ahora. Hola, soy Natalia Marmol, soy cofundadora de Nevia Health, empresa dedicada a las patologías del neurodesarrollo, en especial el autismo. Desde hace algunos meses que nos estamos dedicando muchísimo más a esta pequeña labor de difusión, sobre todo dentro de lo que son las ciencias dedicadas al mundo del neurodesarrollo nuestro. Hoy tenemos la suerte, una vez más, de tener con nosotros al Dr. Lau. Para aquellos que no le conozcáis, diré solo dos cositas de su currículum, luego le dejaremos a él que se presente. El Dr. Lau es genetista clínico, es especialista en las patologías del neurodesarrollo dentro de su ámbito de la genética. Dr. Lau, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, un placer, gracias por la invitación. Muy bien, pues sigo dando paso a gente, pero mientras tanto, hoy contaros que le hemos pedido al Dr. Lau que contestara a una simple, bueno, simple entre comillas pregunta. Es una pregunta que nos hacéis muchísimo en los grupos, ¿vale? En estos grupos muchas veces hablamos de los test que tenemos en Enebia y entre ellos tenemos test genéticos. Y entre todos los test genéticos, digamoslo así, que uno de los que más se habla es el neuroprogram. El neuroprogram es un test genético que creó el Dr. Lau. Entonces, hoy le hemos invitado para que nos cuente qué diferencia el test neuroprogram de los demás test, ¿vale? Ese será un poco el hilo de la charla de hoy, el cual le dejamos al Dr. Lau para que nos haga su presentación. Así que todo suyo, doctor. Pues gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Muy buenos días a los que estáis en América, buenas noches a los que están más cerca. Y, por supuesto, yo voy a compartiros ahora la pantalla porque quiero hacerlo como una presentación y seguir este hilo conductor, porque sé que es una de las grandes confusiones, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Por qué test genético decidirnos y en función de cada uno de ellos, pues ver en realidad cuál es el que nos aporta o el que realmente nos va a representar una inversión segura, si lo miramos en términos monetarios. Pero lo más importante, y siempre me gusta que se tenga en cuenta, que sea una garantía de que se va a utilizar esa información. Y aquí os he puesto esta primera lámina, no es para quedarnos en el paisaje, que sí, pero esto nos ayuda muy bien a entender lo que está sucediendo en la actualidad. Tenemos dos orillas con un flujo, un flujo de agua en cascada, pues muy vertiginoso, y en esta cascada todo cayendo. Pues si ponemos el símil, lo mismo está pasando con la genética. Hay tal poder de análisis genético con la secuenciación completa del genoma, con la secuenciación del insoma, con los arrays, con todo lo que se conoce como las ómicas, que a veces es apabullante la información. Y ocurre lo mismo en la clínica. Hay mucha información clínica, hay mucha capacidad para llegar a un diagnóstico, pero lo que falta es la conexión entre unos y otros. Nos falta el puente. Los genetistas, muy bien, muy buenos todos en lo que están haciendo, con mucha información, con muchas tecnologías, acumulando muchos datos que la mayoría de las veces todavía no podemos utilizar, pero que sí nos van a ayudar a ir avanzando a nivel del conocimiento de todas estas patologías, no solo en el trastorno de espectro autista. Y por otra parte tenemos, como decía, la clínica, con una gran capacidad para llegar a diagnósticos, pero lo que su falta es este, este puente, la unión, que precisamente es el tema de la genética clínica. Y aquí os quiero citar esta frase de Claude Bernat, que es un médico, biólogo teórico, fisiólogo, es un genio de la medicina, contemporáneo de Luis Pasteur, y también hasta cierto punto eran rivales en cuanto a sus planteamientos. Pero él dijo esta frase, que quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y a veces estamos generando tanta, tanta información con tantos test genéticos que quedan guardadas, que estamos casi como en el mar de diógenes. Recuerden a los de diógenes, que siempre empiezan recogiendo cosas que se van encontrando, acumulándolas en casa y pensando, bueno, esto en algún momento me hará falta. Pero ¿qué sucede? Que al final cuando les hace falta no lo encuentran. Con la información genética ocurre lo mismo. Vamos a hacer tetal test, vamos a secuenciar tal cosa, vamos a hacer el desoma, vamos a hacer el análisis de la rey tal. Y esta información queda, queda totalmente guardada en un cajón, porque al final quienes tienen que utilizarla, que son los clínicos, pues no saben qué hacer con ella, porque los clínicos apenas tienen formación en genética y los genetistas carecen de formación o de entrenamiento en clínica. La clínica es algo que necesita no solo aprenderla de los libros, sino mucha, mucha práctica. Por eso los médicos tenemos una formación de seis años en medicina y después esta es una especialidad que requiere otros cuatro años adicionales, porque hay que tener mucha práctica para saber, en primer lugar, observar, escuchar, explorar y después interpretar cada una de estas observaciones de cada una de estos hallazgos en el contexto de cada persona, en el contexto de cada caso que analizamos. Y esto es lo que falta, la unión de una información con la experiencia clínica para poder aplicarla. La complejidad del autismo es la principal fuente de confusión. Tenemos el autismo clásico, el que podemos decir que es el verdadero, que es el autismo debido a problemas que radican a nivel del sistema nervioso como tal, que tienen una aparición o que empiezan ya a desarrollarse o a aparecer problemas en la vida prenatal y que después se siguen desarrollando en función del tipo, del tipo de problema en la vida postnatal. Y tenemos un autismo que consideramos como no clásico, que a mí me gusta llamarle incluso pseudoautismo, que es aquel que si el problema no reside, no está a nivel del sistema nervioso, sino en estructuras o en sistemas que fuera del sistema nervioso, pues tiene un impacto sobre el sistema nervioso, repito, sobre el cerebro y que pueden dar lugar a una sintomatología que ya no cuadra del todo, dentro de todo lo que se espera en el diagnóstico del trastorno de espectro autista, pero que sí tiene algún tipo de manifestación, ya sea a nivel cognitivo, a nivel conductual, que simula o que parece, es un fenotipo, lo que en genética llamamos una fenocopia de lo que podemos esperar del autismo. No sé si me he explicado bien, hay uno que es únicamente debido a problemas primarios a nivel del sistema nervioso y hay otros que parece o que muestran alguna sintomatología que entra dentro del espectro, pero que la causa no está en el propio sistema nervioso, la causa primaria, sino que fuera del sistema nervioso, actúa sobre este y deja un impacto. En función de la gravedad y del tiempo en que estaría actuando ese problema, pues sería más o menos severo lo que vamos a encontrar en cuanto a la sintomatología. Y aquí quiero dejaros claro, estos casos que oíes, que estáis escuchando, de que se ha recuperado totalmente, he curado el autismo. En realidad el autismo es una enfermedad o es un problema que es degenerativo, que es crónico y cuando se trata del autismo clásico, el verdadero, el primario, pues ojalá, pero hoy por hoy no se ha curado ningún caso. Los que sí han llegado a recuperarse son, en su mayoría, precisamente estos casos. Los casos que el problema nos radica primariamente en el sistema nervioso. El sistema nervioso se ha visto afectado por un problema que radica fuera de él, ya sea una infección, una intoxicación o incluso algún tipo de alteración a nivel del sistema digestivo. Y esto es lo que ha dejado una huella, una impronta sobre el sistema nervioso, que una vez resuelto este problema, ya sea metabólico, infeccioso, o incluso, como comentaba, problema a nivel digestivo, pues empieza a abrirse el horizonte y empieza a recuperarse. Entonces, pues aquí es lo primero que tenemos que tener en cuenta en toda esta complejidad. La genética importa tanto en uno como en otro y es lo que vamos a seguir en este hilo conductor. ¿En qué magnitud importa? Pues con todos los estudios que se han hecho, la genética importa. Importa muchísimo. El 80% de la importancia o de la relevancia de los factores causales radica en la genética respecto a un 20% en los factores no genéticos. Por lo tanto, sí que importa. El TEA, podemos decir, es principalmente una condición genética donde la mayor parte de riesgo, pues, la debemos encontrar, la debemos buscar en los genes. Esta es la primera pregunta y creo que es la primera respuesta que os puedo dar. Ahora, ¿qué debemos considerar en la genética del trastorno de espectro autista? Pues la propia heterogeneidad también a nivel de las causas genéticas. Podemos encontrar el monogénico, y esto qué quiere decir? Monogénico, o sea, que hay un problema en un gen, una mutación, y esta puede dar lugar a manifestaciones que denominamos síndromicas. A los síndromes, a esto se van a, aparte de la sintomatología, de trastorno de espectro autista, hay una serie de signos y síntomas que componen lo que llamamos un síndrome. Ya sea el síndrome de retraso mental por cromosoma X frágil, que digo, la mayoría de ellos tienen discapacidad intelectual, está también el síndrome de retraso, o sea, son los síndromes que tienen dentro de sus manifestaciones el trastorno de espectro autista. Y aquí sí vamos a encontrar defectos en un gen, una mutación que podemos caracterizar y por lo tanto podemos diagnosticar. Pero está la gran mayoría de casos, estos, los síndromicos, los monogénicos, caen en el terreno de las enfermedades raras. Lo que más encontramos o la mayor frecuencia está en lo que llamamos poligénicos, aquí era mono, un gen, aquí poligénico, o sea, son varios genes y no, la historia no termina aquí, sino que además es multifactorial, porque además de todos estos factores genéticos, pues también hay factores no genéticos que están interactuando con ellos para que aparezcan todas estas manifestaciones. Y como veis, hay una gran heterogeneidad, una gran cantidad de vías, mecanismos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar con sumo cuidado a la hora de emprender esta misión, la del análisis genético. Y aquí tenemos las pruebas, los test genéticos que se disponen o que existen en la actualidad para el trastorno de espectro autista. Pues muchos conocéis ya los que entran por protocolo, los que habéis asistido desde que sospechabais de niño pequeñín, el niño o la niña que tenía el problema, lo llevasteis al neuropediatra y bueno, una de las primeras pruebas que se les indica por protocolo es el cardiotipo. Esto lo que hace es mirar los cromosomas, los famosos cromosomas. Pues es una técnica que es microscópica, se vale del microscopio con distintas variaciones de estas técnicas, pero al final depende del nivel de resolución del microscopio. Después vinieron los arrays, que esto entra ya al mundo submicroscópico. Lo que se escapaba del microscopio, de lo que podías ver analizando la lámina en el microscopio, en el array ya lo podías ver. Es el mundo submicroscópico. Y aquí lo que detecta esta técnica son lo mismo que mirábamos en los cromosomas, pero únicamente circunscrito a aumento o disminución en la dosis de los cromosomas. Hace poco hicimos un estudio en una población de personas con discapacidad intelectual de tipo sindrómico que en su momento no se había encontrado la causa y era porque cuando estas personas eran jóvenes, eran pequeños, pues todas las técnicas se basaban únicamente en el microscopio. Teniendo o aprovechando el avance de la tecnología que nos permitía ir ya al nivel submicroscópico, pues analizamos o reanalizamos estas personas y encontramos algunos casos que habían dicho que era de causa ambiental, que no era tal la causa ambiental, sino que aumentando el poder de resolución cogimos cosas que se escapaban al microscopio. Y esto es lo que nos ayuda y nos permite hacer los arrays, los CGH arrays estos famosos, que también muchas familias me han dicho o me han presentado, o ya tengo hecho el array y en el array han encontrado tal o más cual cosa. Pues esta es la diferencia respecto al cariotipo. Entran por lo mismo, solo que el array es lo submicroscópico, lo que se ha escapado al microscopio y únicamente mira cuando hay pedazos de cromosomas de más o de menos, lo que llamamos microdelecciones o microduplicaciones. Y después tenemos la secuenciación del DNA, aquello que los puse en la lámina que hay muchísima información, se va generando muchísima información, ya sea a nivel del soma, que es la parte del genoma que se traduce, que llega a la síntesis de una proteína, o a nivel de todo el genoma que también incluye zonas que no se traducen, que lo que hacen es regular o zonas que hoy por hoy no se sabe qué función tienen. ¿Qué pasa? Que es tal el poder de resolución que va generando muchísimos datos y los que lo habéis hecho, quizás estáis preocupados o estáis todavía en la incertidumbre de que vuestro resultado haya dicho variante de significado incierto. ¿Y por qué? Porque este nivel de resolución de esta técnica está generando tanta, tanta información que todavía no hay suficientes datos como para poder interpretar qué repercusión tiene esa información, qué repercusión real tiene en el caso que se ha analizado. Y hay que hacer un trabajo de investigación casi con cada uno de los casos en los que se hacen. Y todo esto es lo que entra dentro del protocolo que se suele aplicar en neuropediatría. Según la Asociación Americana de Genética, pues lo que aconseja es de entrada utilizar estas técnicas más resolutivas para poder, porque aquí lo que hacemos es en menos tiempo descartamos más, que no ir a las técnicas de menos resolución. Y es lo que probamos también con este estudio que hicimos validando, comparando cómo nos ayudarían a aumentar el poder diagnóstico y sobre todo a disminuir los tiempos para llegar a un diagnóstico. Pero como os decía, todo esto entra dentro del campo de lo raro. La mayoría de los casos que nos llegan a consulta, pues son casos que entran en el otro, en el otro grupo, en el más frecuente, en el que es poligénico y multifactorial. Y aquí es que entramos o nos vamos acercando a el neuroprogram. Es la primera diferencia. El neuroprogram no va a analizar mutaciones, va a analizar lo que en genética llamamos polimorfismos genéticos. Y aquí viene también la complejidad. Cuando encuentras una mutación, ya llegas a un diagnóstico. Pero cuando analizas un polimorfismo, si no hay suficiente experiencia en clínica, pues no puedes poner en evaluar en realidad la implicación que tiene ese polimorfismo en cada uno de los casos. Porque la misma combinación genética, según lo analices, puede tener un significado negativo y en otro apartado o en otro análisis puede tener un significado totalmente contrario. Por lo tanto, depende mucho del contexto. Y no solo quedarnos en la genética, sino analizarlo teniendo en cuenta todos los otros factores y toda la historia de cada uno de los casos. Y por eso es que doy tanta importancia dentro de mi protocolo a la primera visita, a esa visita en la que trato de buscar y de pediros y de analizar en conjunto todos los datos que podamos de la historia del niño o de la niña. Desde el momento que lo habéis concedido y de incluso el tiempo previo a la concesión hasta todo el desarrollo intrauterino y por natal hasta el momento en que lo estemos analizando. Porque este contexto nos va a revelar el valor real que tienen estos polimorfismos. Y aún más, con esta parte, con la parte monogénica del diagnóstico, pues vamos al diagnóstico, al asesoramiento genético, al riesgo que pueda tener en la familia o al riesgo de repetición. Con esta parte del neuroplora, lo que vamos a aportar además y de gran valor para las familias, porque es lo que nos piden, es qué ahora puedo hacer con mi niño o mi niña, cómo puedo encaminar de ahora en adelante cada una de las conductas de soporte, tratamiento que voy a aplicar a mi niño o a mi niña y qué repercusión esto va a tener a lo largo de su vida. En todos los sentidos, no únicamente, no únicamente en el tema del trastorno de espectro autista, sino también en otras complicaciones de salud, otros problemas que pudieran estar asociados o vinculados a esta situación que es la que más nos preocupa en este caso. Y esto es lo que centra el neuroprogram. Y ahora os quiero comentar que el programa o el estudio pues ha tenido una trayectoria, no fue algo que se basa únicamente en lo que se reporta en la literatura, sino que se basa muchísimo en la experiencia, en toda la experiencia, toda la trayectoria, en el tema de trastornos del neurodesarrollo y sobre todo la aplicabilidad que tiene toda esa información genética. La aplicabilidad real que he constatado y que han constatado otros colegas que puede tener esa información. No utilizamos cosas que hoy por hoy no se sabe que tienen un significado incierto, sino cosas con las que podemos trabajar, con las que podemos sacar conclusiones para aplicar directamente en cada uno de nuestros pacientes. Lo que se llaman genes que son hoy accionables. Y es lo que incluimos. Cuando diseñé este método, quise ponerlo en primer lugar a disposición de todos los profesionales, de todos los colegas a nivel mundial, para que con espíritu crítico pudieran analizarlo y ponerle las cartas sobre la mesa. No es nada que se esconda. Pues aquí está, aquí está la publicación. Podéis tomarlo todo en cuenta y poder reanalizar vuestros casos teniéndolo en cuenta. Y esta fue la primera base por lo que dio sustento al desarrollo de este programa y esta es la publicación. Es curioso porque precisamente en el año siguiente al que hice esta publicación, un grupo de investigadores, estos de la Universidad de Kansas, pero también de la Universidad de Teherán, que estaban proponiendo un estudio para testar un tratamiento, en este caso de suramina, que lo habéis oído hablar porque muchas familias han preguntado ¿A mi niño le puede servir? Pues para los estudios clínicos en la suramina, pues analizaron precisamente el tema del neuroplona. Y quiero, con sus palabras, pues poneros de relieve la utilidad real que ellos han encontrado con el neuroplona. No porque lo diga yo, sino ahora os quiero decir la opinión de otros autores, de otros investigadores, de otros médicos que lo han analizado. En primer lugar, ellos lo que analizan es que con este programa o aplicando este programa, que aquí está muy bien definido qué es, si queréis preguntaros ¿qué es el neuroplona? ¿en qué consiste? Pues ellos lo han definido muy bien. Es un método de análisis de polimorfismos, no mutaciones en el DNA, que nos va a permitir categorizar las diferentes causas y la influencia de estos factores sobre el trastorno de espectro autista. y que por lo tanto nos va a permitir separar. No un único diagnóstico, no existe un único autismo, sino existen subtipos de autismo. Y con esto podemos encontrar, porque aquí vamos a poder, en función de esta información, desarrollar o tener en cuenta medidas que son totalmente en consecuencia de cada uno de esos subtipos. Y por eso ellos, es la primera parte, la primera pregunta que tenéis sobre el neuroplona, pues aquí las resumen muy bien. Y después, Juan Amás, ¿qué nos aporta? Pues esto me ha gustado mucho, porque han sabido resumir lo que siempre os digo en consulta, los que van a consulta y lo que os puede aportar en neuroplona. analizando todos estos potenciales, tanto el específico del sistema nervioso, que es el de neuroplasticidad, con otros a los que yo he llamado modificadores, y estos son combinaciones de genes que pueden modificar cómo se está comportando la situación, cómo se está comportando el problema, en este caso el autismo, pero me es válido para todos los trastornos del neurodesarrollo, ya sean sindrómicos o no sindrómicos, pues estos genes modificadores van a decir, nos van a ayudar a predecir o a entender si ya se ha manifestado la variabilidad clínica que pueden tener y sobre todo el pronóstico a esperar y estar en alerta las posibles complicaciones que pueda tener este niño o niña a lo largo de su vida y lo más importante nos va a ayudar a actuar en función de esos subtipos, a planificar estrategias de soporte totalmente personalizadas, lo que se llama o lo que cada día está más presente en la medicina moderna que es la medicina de precisión y como veis ya solamente con este artículo tenéis respuesta a qué es y qué nos aporta el neuroclora. Al final os lo resumo pues lo que tengo en cuenta es como comentaban ellos en primer lugar el potencial de neuroplasticidad, la neurobiología, teniendo muy muy presente aquellos genes que determinan lo que siempre digo como la arquitectura a nivel del sistema nervioso que son genes implicados en la formación de sinapsis, de conexiones, que es las cosas que más vemos que están comprometidas en estos casos y me he centrado en dos genes por su importancia y su relevancia y sobre todo les va a sonar mucho cuando os comenté. Uno de ellos es el gen de la conesina o de la contantina que es este que os pongo aquí CNTNAP2 que como veis está en el cromosoma 7 al igual que el otro, la zona clásica cuando se hicieron los estudios de que eran como los sitios donde estaban los genes de susceptibilidad al autismo. Pues este gen tiene una expresividad muy curiosa. Los niños que tienen las combinaciones de riesgo empiezan a expresar las manifestaciones en un rango de edad de 2 a 7 años. Son niños que pueden tener un desarrollo normal hasta esta edad y a partir de aquí las familias dicen a partir de aquí el niño como de pronto desconectó y lo que había aprendido era como si no lo había aprendido y empezó incluso una involución. Pues está descrita que en la historia natural de la expresión de estos genes esto ocurre. ¿Qué sucede? Que muchas familias han asociado la ocurrencia de esta sintomatología con el momento fue el momento en que le puse la vacuna. Pues al final ha sido una coincidencia fortuita. No hay una relación causa y efecto. Tiene estas combinaciones genéticas que han coincidido con el momento que lo vacunaron y le ha hecho suponer que fue la vacuna. No quiero decir que haya casos en los que hay otro perfil que predispone a cosas que tenemos que tener en cuenta y que cualquier agresión externa puede actuar como debutante pero en este caso los que tengan esta combinación nada que ver. No hay ninguna relación. Es falsa la idea de que fue la vacuna la que le provocó el deterioro porque esta combinación genética se expresa de esta manera. Y hay otro gen el gen MED que es un gen que me gusta porque fue la primera evidencia científica objetiva de que había una conexión de esto con esto. Cerebro con intestino. Yo recuerdo que cuando empecé a desarrollar el NeuroProgram fui a los que se consideraban los que se consideran expertos en la materia en autismo a nivel de neuropediatría y algunos me dijeron mira esto son pamprinas son ideas de la familia al final no hay ninguna relación entre intestino y cerebro quien dijo esto son majaderías ya le he dicho pues no planteaba el método que había desarrollado por favor míratelo mira la bibliografía y me dijo bueno ya me la miraré ya me la miraré hasta que pasaron los años y estuvo más que demostrada esta conexión y esta relación y aún mejor se demostró que existía incluso un gen que se expresaba en ambos sitios y que podía explicar esta comorbilidad de las manifestaciones intestinales con las manifestaciones cerebrales y por eso me gusta mucho este gen el gen MET y por eso lo analizo y lo miro con muchísimo cuidado en conjunto con otros aparte de la neurobiología aparte de lo que es el tema de la arquitectura de la sinasis miro también la parte dinámica el equilibrio entre la química cerebral lo que es dopamina serotonina la oxitocina no todos los niños se comportan igual y por eso no todos los niños van a responder de la misma manera ni a la medicación que potencia la dopamina o que potencia la serotonina ni a la suplementación y ojo los suplementos naturales no por ser naturales son inocuos a veces son incluso más dañinos que un fármaco si no se tienen en cuenta estas peculiaridades estas características y esto es solo el sistema nervioso miro la inmunogenética otra cosa muy asociada a estas comorbilidades otra cosa muy asociada a la falta de respuesta adecuada frente a estímulos como puede ser cualquier inmunoterapia no solo la vacuna hay niños en los que he visto que existe un perfil en la que no se lo podemos aplicar en el momento que dice el esquema sino que tenemos que preparar esperar un poco a que madure su sistema inmunitario y después aplicársela con seguridad no es no vacuna eso no las vacunas son un hito en la medicina preventiva y hay que seguir aplicándolas pero hay que seguir aplicándolas teniendo en cuenta o reconociendo que hay criaturas en las que tenemos que adaptar el protocolo no podemos seguir aplicando un único protocolo para nada ni para las vacunas ni para medicación ni para nada es hora ya de que esta medicina de precisión se imponga y podamos reconocer las diferencias y actuar en función de estas diferencias la inmunogenética también nos ayuda a entender porque hay niños que están más predispuestos a problemas intestinales ya os hablaba que Claude Bernat y Pasteur en un inicio estaban como encontrados y era porque Pasteur descubrió los microorganismos las causas de las infecciones y entonces al final planteaba todo la culpa la tienen estos bichos eran posiciones totalmente extremistas cuando Claude Bernat decía no la culpa no la tienen los bichos la tiene el organismo que permite o que rechaza estos bichos al final terminaron como grandes genios reconociendo que ambos tenían razón murió primero Claude Bernat y cuando murió ya Pasteur lo dijo pues en realidad tenía razón los bichos no lo son todos y esto lo pongo porque ahora se habla mucho del microbioma de la microbiota sí es importante la microbiota pero no a todos la microbiota no todos no todos desarrollan una disbiosis si tenemos únicamente en cuenta una parte y nos olvidamos de la otra pues mal asunto basta ya de tener siempre posiciones encontradas y de cada uno decir o creer que tiene la verdad absoluta ni tiene la verdad absoluta la genética ni tiene la verdad absoluta y que va únicamente por el camino no genético y a veces a mí hasta me enfurece que hay colegas que están trabajando que están llevando vuestros hijos y que dicen yo de la genética no quiero saber esto no importa esto mira nada yo sigo mi protocolo y la genética bueno ya se verá pero por ahora no pues no señor no todos los factores cuentan y más un factor que está demostrado que tiene tantísima implicación en la patología o en el problema que estás tratando basta ya de ser extremistas vamos a las posiciones intermedias y bueno me iría un poco con esto pero aquí sobre todo daría para mucho en el tema del sistema inmune de la capacidad inmune y la inmunogenética por eso es crucial en estos estudios las fases de detoxificación es otro tanto estamos hartos ya del uso de antioxidantes y fórmulas antioxidantes y venga calcetina y venga extractos de té verde y venga cuántos flavonoides hay pues hay casos en los que si los utilizas si utilizas la calcetina si utilizas las epicatequinas que son extractos de té verde pues puedes tener complicaciones importantes tanto a nivel conductual puedes provocarle a niños que ya tienen dificultad en controlar los niveles de dopamina pues que precisamente la que controla la dopamina se enlentezca más y haga unos picos y sean niños que debutan con crisis de hecho muchas familias me lo han comentado en el momento que lo empezó a utilizar ya sea la calcetina ya sea el extracto de té verde o ya sea el metilfolato o la metilcobalamina el niño se me subía por las paredes claro hombre le has provocado cerrar la compuerta que regula la dopamina ha tenido una sobreexpresión de esta sustancia de este neurotransmisor que es el citador y por eso el niño se te ha puesto ahí así pero no la historia no termina aquí incluso a largo plazo porque a veces estamos somos muy cortoplacistas a la hora de actuar y no pensamos a largo plazo lo que puede lo que puede pasar pues a largo plazo puede aparecer hasta un proceso tumoral si seguimos jugando con metilfolato metilcovalamina con la metilación y con el mecanismo epigenético por eso es muy importante equilibrio también en las fases de detoxificación la epigenética que es esto que os comentaba y claro está la farmacogenética dejémonos la historia señores medicina hay una única no alternativa no complementaria no medicina farmacológica hay una única medicina que es la que os va a reportar un beneficio que es la medicina basada en la evidencia y basada en el método científico aquella medicina que no desprecia ni al fármaco ni al suplemento natural pero que para aplicarlo para orientarlo para prescribirlo tiene en cuenta quién sí y quién no estas diferencias y todo esto es lo que utilizamos y por lo que le damos tanto valor a lo que hacemos en el neuroprogram y por eso nos enorgullece que también lo reconozcan otros grupos y que lo planteen como premisa a la hora incluso de analizar la eficacia que puede tener una droga y en este caso fue el uso de la suramina en un ensayo clínico por lo tanto lo que quiero dejar patente es que basta ya de actuar únicamente bajo un único diagnóstico nos quedamos en el diagnóstico el paraguas que es un único diagnóstico un único esquema terapéutico y repito así lo aplican tanto los que llevan medicina científica como los que llevan medicina alternativa tienen un único protocolo y estamos acostumbrados a dejar de pescar con red con caña perdón y pescar con red a ir a lo fácil este es el símbolo que podemos encontrar en medicina vamos a buscar lo que de entrada puede que sirva para todos porque no tenemos lo que nos recalcaban siempre los clínicos los clínicos que dieron origen y que dieron fuerza a la medicina clínica siempre decían lo importante o la primera premisa es observar escuchar explorar y analizar pues esto hay mucha gente muchos profesionales que no le prestan atención y que están cada vez más pues centrados únicamente en exploraciones en exploraciones complementarias en acumular datos con los que ni siquiera porque no han seguido esta primera premisa clínica ni siquiera pueden aplicar y pueden utilizar con seguridad pues es momento de que esto dejemos de actuar de esta manera con protocolos cerrados en función de diagnóstico clínico y que entremos a reconocer de una vez que es lo que pretendo y lo que he pretendido con el neuroprograma que dentro de un diagnóstico existen subtipos variaciones que podemos agrupar y por lo tanto partimos del diagnóstico clínico caracterizamos esos subtipos teniendo en cuenta esos genes modificadores que son los que marcan estas diferencias y por lo tanto tenemos que diseñar nuestras estrategias de tratamiento siguiendo esos subtipos estos endofenotipos clínicos que es lo que lo que llamo componentes pues los tratamientos ya sean tratamientos farmacológicos o tratamientos con suplementos naturales según las necesidades y las capacidades de asimilación por lo tanto una prescripción precisa recomendaciones nutricionales que no dietas estáis muy acostumbrados a que se os pongan dietas a veces extremadamente restrictivas en casos que no la requieren y que a largo plazo porque yo llevo niños pero también adolescentes o adultos con la misma patología pues han repercutido muy negativamente en el crecimiento en el desarrollo de esa criatura si lo necesita y lo necesita en un tiempo pues si somos muy exigentes y muy restrictivos pero no podemos aplicar la dieta extremadamente restrictiva en todos los casos por protocolo porque el caso no la necesita pues estamos afectando su crecimiento su madurez y no solo a nivel general sino incluso a nivel cerebral y por eso no hacemos dietas dentro del neuro program sino lo que hacemos es recomendaciones nutricionales de precisión aparte de la prescripción de precisión seguimientos y exploraciones especiales no es coger un folio y marca 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 marcadores y a todo el mundo hacerle los mismos marcadores y todos los marcadores cuánto hay cuánto virus cuánto no no es en función de estos subtipos tener muy en cuenta cuál es el que tienes que analizar y en qué momento tienes que analizarlo y sobre todo el seguimiento que le tienes que dar a lo largo de su vida por lo tanto un seguimiento también de precisión ir como no las recomendaciones para las intervenciones de rehabilitación neurológica de neurorehabilitación también hay recomendaciones en función de los perfiles que vamos encontrando y que ayudan a ajustar las terapias que se puedan aplicar y que se deban aplicar en cada uno de estos casos para que tengan los resultados que esperamos desde adaptar terapias de lenguaje a determinadas características de procesamiento del lenguaje que pueden tener estos niños o terapias de rehabilitación motora o incluso de utilización de otro tipo de terapias como puede ser la estimulación craneal o puede ser algún tipo de otra intervención que ahora se está utilizando mucho que es el trasplante incluso de heces o la terapia celular pues si no tenemos en cuenta todos estos hitos pues puede ser que en un momento avancemos pero ese avance no se va a consolidar vamos a ir atrás vamos a ir adelante vamos a ir atrás vamos a ir adelante y en algunos casos vamos a empeorar esto es lo que aportamos y estos son los componentes del neuroprogram que os insisto no es un test genético es un programa como veis de medicina genética que parte de un análisis de combinaciones genéticas que se basan en la experiencia y en la práctica clínica más que en la bibliografía y a partir de la cual vais a tener o vamos a emprender porque siempre digo a partir de ese momento será un trabajo en equipo con la familia de un protocolo que siempre la palabra precisión irá adelante la secuencia que seguimos pues partimos de este análisis del análisis de estos polimorfismos como ponían los autores de Tansa al analizar nuestro método en segundo lugar en función de este análisis y de tener en cuenta todos los factores prescripción nutrición y seguimiento este seguimiento en unos casos será más o menos intensivo en función de la combinación de estas variantes del que nos darían el pronóstico o el grado de compromiso que puedan tener en cada uno de los sistemas para en una tercera fase subimos otro escalón que funcione toda la neurorehabilitación que queremos hacer ya sea por el método que sea pues sería el momento de aplicarla y es la secuencia que planteamos recordemos la secuencia siempre subiendo escalones las familias que recibo muchas han empezado por aquí han obviado estas otras han empezado por aquí sin la palabra precisión delante y han obviado el resto si no organizamos el proceso con esta secuencia pues estamos perdiendo ya no dinero que sé que os preocupa por qué este vale tanto y por qué este el otro yo creo que no es cuestión de que vale sino o de precio o de que es caro es cuestión de que es una estrategia que tiene ese valor porque conlleva mucho mucho trabajo sobre todo de interpretación y no todo queda en el test genético esto es lo que no vais a encontrar sino que lleva también todo este protocolo y esta secuencia de actuación y esta secuencia de actuación ya os digo y os repito es crucial crucial para todas estas otras terapias que os están promoviendo o a las que estáis accediendo si realmente queréis que estos recursos que estáis invirtiendo pues reviertan en la salud de nuestro hijo o de nuestra hija que es lo principal la familia y me entendéis porque todos pensáis de esta manera pues no miráis lo que lo que tengáis que invertir en cuanto a nivel monetario lo que miráis y lo que apreciáis es como esto va a influir y va a revertir en lo que estáis buscando la salud el bienestar y la mejora de la calidad de vida de vuestros hijos y bueno esta es la secuencia de nuestro protocolo este ha sido nuestro protocolo en NeuroProgram en un momento cuando lo describí por eso en el artículo hablan de lao en el método de lao pero no me parecía bien el método de lao por eso le buscamos en NeuroProgram y ahora le llamamos NeuroProgram y ya es lo que he tratado de haceros de dejaros claro no sé si me he explicado bien y que lo lo básico lo más importante es tener en cuenta de ahora en adelante de que no tiene nada que ver con un test genético es un programa de medicina genómica diseñado para caracterizar las diferencias de cada niño o niña bajo un mismo diagnóstico para encaminar una estrategia de actuación teniendo en cuenta estas diferencias estos subtítulos y esto es todo lo que os quería comentar y ahora soy todo oídos a vuestras a vuestras preguntas o vuestras críticas me gusta siempre poner las cartas sobre la mesa y estar abierto para discutir porque sé que también hay profesionales dentro de dentro de la audiencia pues muchísimas gracias muchas gracias a usted doctor como siempre una maravilla sus explicaciones lo claras que son y lo entendibles que las hace porque no es fácil hablar de un tema tan complicado de una manera que las familias como yo como todos los que me están escuchando aparte de los profesionales lo puedan entender vamos a dar paso a las preguntas veo que ya han empezado la gente ya ha empezado a escribirlas en el chat os recomendaría que si queréis ahora mismo vayáis haciendo las preguntas aquí en el chat para que las vayamos haciendo me salen no sé si estoy yo no creo que hay alguien más compartiendo compartiendo pantalla hay alguien si a ver ahora bien perdón bueno pues venga vamos a hacer la primera pregunta una pregunta una pregunta un tanto complicada por la respuesta que tiene son preguntas que tal vez no vengan todas directas al neuro program pero sí con el tema de la genética una pregunta nos dice ¿se puede ser autista durante un tiempo? o sea a intérvalos ¿qué es lo que la genética está haciendo? o ¿cómo la genética lo explica aquellas personas que tienen periodos autistas y luego revierten y luego vuelven? bueno en este caso es lo que os quería explicar en aquello que os comentaba de que hay un autismo un autismo primario clásico neurodegenerativo y hay un pseudoautismo hay cuadros clínicos que en algún momento parece o tienen características que pudieran entrar dentro del espectro pero como se deben a causas fuera del sistema nervioso sí pueden revertir y sí son esos casos en que hay una mejoría espectacular incluso que llega un momento en que no hay por qué mantenerles el diagnóstico de autista y es esto si estas personas después se siguen exponiendo a estos otros factores que están provocando la complicación a nivel del sistema nervioso pues son aquellos periodos los que vuelven a tener estas conductas estas manifestaciones pero esto fundamentalmente radica en esto es un pseudoautismo no es un autismo primario perfecto aquí tenemos una pregunta que nos hace Raúl tema cándida dice Raúl dado lo recurrente de la cándida en el TEA tiene previsto algún día incorporar al neuroprogram el análisis de genes cuyas mutaciones o polimorfismos afecten a la respuesta inmune frente a la cándida como en el caso del gen CAR TARD9 entre otros sí cómo no bueno como en realidad lo que sucede en el trastorno de espectro autista y lo que da lugar o pie a estas comorbilidades dentro de ellas las infecciones de todo tipo es cómo funciona el sistema inmune yo lo que trato es no ir particularizando en que es a este microorganismo en que es al clostridium que es a la cándida sino la raíz es como cuando vamos al árbol quizás lo mejor es ir y buscar lo que está en la raíz y lo que está en la raíz es lo que por ahora tiene peso analizar cómo es el equilibrio entre lo que nos defiende el ejército de ataque las interleutinas que llamamos proinflamatorias y los que contrarrestan este ejército que son las antiinflamatorias teniendo muy muy en cuenta este equilibrio es que podemos ver que tienes uno hoy vulnerabilidad a las cándidas mañana al clostridium pasado a cualquier a la coli o a cualquier otro otro microorganismo y aquí es muy importante y perdona que me voy a extender un poquillo aprovechando el ejemplo el clostridium que tanto miedo le tenéis aquí fijaos hay otro hay otro ejemplo de cómo algo que vive acá puede atacar y dar manifestaciones aquí puede que haya una persona que tenga mutaciones alteraciones para metabolizar la dopamina y eso es por su genética pero puede ser que hayan personas que no la tienen sin embargo este bichito es tan cabroncete por así decirlo que secreta una sustancia que son compuestos fenólicos que inhiben a la enzima que controla la dopamina y puede provocar en algunos momentos esta sintomatología que da este desequilibrio de los neurotransmisores y aquí vemos otro ejemplo de esto de lo primario y de lo secundario por eso es muy importante muy importante reestructura de funcionamiento del sistema inmune equilibrado que sea capaz de combatir todo tipo de infecciones y no solo de infecciones que sea capaz de responder de forma adecuada y proporcional a inmunoterapias como puede ser la vacuna que no haya una respuesta exagerada o descontrolada que haya una respuesta adecuada y este es el central core lo que miro y ya después se puede precisar si se van repitiendo muchas las cándidas pues entonces ya se puede mirar la parte en este niño o en esta niña si tiene una mutación tal que favorece más a la cándida pero generalmente para todos con esto basta perfecto gracias a ver nos comenta por aquí si la dopamina no a ver si la dopamina beta hidroxilasa se encuentra bloqueada no por clostridia sino por una mutación de un SNP un SNP ¿cómo se dice SNP? ¿cómo los llaman en castellano? nunca lo sé decir polimorfismo de un único nucleótido single nucleótido polimorfismo polimorfismo de un único de una única vaso SNP para la familia SNP exacto ¿cómo se logra desbloquearla? ¿cómo se logra que un gen vuelva a funcionar bien? sería la cosa bueno 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 pues aquí está esta famosa técnica del CRISPR que es lo que está es una técnica que ahora está muy de actualidad es la que nos va a permitir pues el copy paste en los genes volver a revitar en la forma correcta los genes otra forma es a nivel epigenético a nivel epigenético la epigenética es como el interruptor el que enciende y apaga es el que regula todo nuestro proceso de formación intrauterino todo el relato embriológico pero también la que enciende y apaga pues si se profundiza en estos mecanismos pues también puede ser una de las vías desarrollando epitratamientos esta pregunta la voy a contestar nos hablan desde Chile y nos dicen que es una una persona que es que es nutricionista mamá también de un niño TEA y nos dice cómo pueden acceder a estos test bien en estos momentos desde Nevia Help estamos intentando llegar a muchos países ahora mismo estamos en Argentina estamos en Perú con el tema del Neuro Program en el caso de Chile todavía no es posible entonces qué pasa que para entrar a España las muestras de fuera necesitamos hacer todo un tema burocrático para que puedan entrar estas muestras entonces poquito a poco estamos haciendo que cada país de Latinoamérica en un futuro tenga esa oportunidad en el caso ahora mismo contestando tu pregunta desde Chile todavía complicado se podría hacer individualmente es decir hacer todo el trámite pero intentamos o al menos decirle a la gente que se espere a que lleguemos a ese país para que podamos ya empezar a hacer los envíos de una forma más fácil porque es complicado hacerlo para una sola persona porque hay que hacer mucho mucho papeleo es posible pero es complicado así que eso es lo que quería explicar porque sé que otra gente va a preguntar de otros países y contestaros eso que desde Nevia estamos en ello en breve seguramente empezaremos también en Uruguay y estamos también haciendo todos los trámites para Brasil así que si doctor quiere aportar algo más de este tema logístico creo que es genial lo que has comentado y sobre todo más que nada porque tenemos que garantizar muy bien el circuito porque hay muchas trabas a nivel de aduana y es una pena en primer lugar haber puesto la ilusión en hacerse la prueba y que la muestra después quede extraviada o que no llegue en buenas condiciones al laboratorio yo creo que lo más importante es esto establecer que en esto estáis trabajando en Nevia el circuito que garantice esta parte para empezar bien las cosas si se hacen hay que hacerlas bien desde el origen desde el principio desde la toma de la muestra hasta que llegue al laboratorio y esto es tal cual y mucha gente nos o sea mucha gente se pregunta porque es tan complicado y la verdad es que hay familias que dicen pero a ver yo tomo la muestra yo lo mando no, no por desgracia no es así entrar muestras en Europa entrar muestras en España muestras cuando digo muestras son muestras biológicas es bastante complicado ¿vale? y cada vez ponen más trabas y es por eso que a raíz de que empezamos en Argentina porque el grupo de mamás nos estuvo pidiendo por favor que a ver si les ayudas les podíamos ayudar hemos ido aumentando porque cada vez nos sucede eso que alguien de un país nos llama por favor podéis empezar pero bueno que tengáis en cuenta eso que no es fácil por favor intentar no hacerlo por antes estábamos hablando de este tema con el doctor intentar no saltaros digamoslo así el proceso o el procedimiento que os explicamos porque hay veces que la gente decide no, no es igual la muestra ya la llevo yo la muestra se la doy a alguien y ya estas cosas suelen acabar mal y como dice el doctor cuando uno pone toda la fe el esfuerzo el dinero en hacer una prueba si después llega al laboratorio y te dicen no, pues la prueba o primera no ha llegado se ha quedado en la aduana o segunda ha llegado pero estaba mal tomada y no la podemos analizar no suele pasar pero pasa y entiendo que para las familias pues es un gran afecto vale así que os recomendamos desde Nevia al menos que intentéis seguir pues bueno los canales que vamos abriendo poco a poco dicho esto sigo con las preguntas que sé que todos debéis estar pensando Natalia calla y sigo con las preguntas así que voy por ahí a ver pregunta me imagino que también se adapta para las personas que tienen síndrome de Down sería así correcto eso es lo que la plasticidad que tiene el neuroprogram es totalmente útil también en personas con síndrome lo estoy llevando con todo tipo de síndrome síndrome de Down con el síndrome del X-Fragil recordemos que son síndromes en los que el tema de la metilación es crucial también con síndrome de Red digo niñas porque afecta fundamentalmente a nenas o sea con los síndromes pues aporta la modificación entender cómo van a responder estos nenes a las intervenciones desde la nutrición la dieta que insisto es muy importante la nutrición más que la dieta a veces tanto las características o la forma en que responden como la distribución a lo largo del día estos genes tienen un patrón que siguen lo que se llama la cronobiología siguen los ciclos de luz y oscuridad y no es lo mismo dar a la comida al desayuno que dar a la cena hay que distribuirlo en función de sus capacidades y sobre todo en función de cómo se expresan estos genes a lo largo del día y ayuda muchísimo en tanto en los síndromes como en los casos no síndromicos e incluso cada vez más estoy recibiendo niños hermanos de niños con problemas niños neurotípicos niños normales que se lo está haciendo la familia para ver si son pequeñines cómo ir introduciéndole la alimentación cómo ir introduciendo o adecuando el carnet de vacunación o cómo ir teniendo en cuenta las posibles complicaciones de salud que estos niños pueden tener frente a cualquier tipo de medicamento un paracetamol que es el acetaminofeno se conoce más en América como tal o un ibuprofeno o en algún momento si necesitan una medicación más especializada como un anestésico o algún tipo de psicofármaco seguridad o un omega o un antioxidante con quercetina o extractos de té verde que son muy buenos en unos casos pero perjudiciales y totalmente contraindicados en otros y esto también ayuda a personas que no tienen ningún tipo de problema porque los antioxidantes hasta en la farmacia te los están promoviendo a veces veo anuncio que dice triptonízate vendiendo o promocionando la serotonina con el triptófano ojo ojo en algunas personas que no le funcionan bien los receptores de la serotonina pues pueden provocar lo que se llama el síndrome serotoninérgico que se dice fácil pero que los puede llevar hasta la muerte incluso las personas que tengan una cardiopatía pueden desencadenar arritmias hipertensión aparte de mucha excitación y es lo que se llama síndrome serotoninérgico y se juega tanto que hasta en publicidad sale triptonízate si quieres estar feliz ojo es temerario es momento también de actuar y de actuar seriamente con los suplementos naturales perfecto nos preguntan doctor si usted receta un suplemento imagínese que tiene una paciente de latinoamérica y le receta un suplemento y no lo encuentran en su país ¿se adapta a usted? correcto es que estoy trabajando con personas de todas partes también de países árabes de Europa y lógicamente de América y trato de buscar marcas reconocidas porque este es otro tema los suplementos naturales no tienen el mismo nivel de exigencia que se tiene con un medicamento y por lo tanto hay que fiarse mucho de la marca para estar seguro de la pureza y la concentración de este suplemento entonces hago un estudio lógicamente de las marcas que están asequibles en cada uno de vuestros países sé que en Argentina tenéis algunos pero en otros países de América he visto he tenido casos por ejemplo de Ecuador en breve estaré allí en Ecuador que me han invitado a un congreso y he visto que también tienen sus proveedores y es lo que trato de buscar afortunadamente muchos de los grandes proveedores de los de Pial están también presentes y cuando no queda otra cuando no se encuentra una fórmula o un suplemento que cumpla con los requisitos pues lo que trato es de diseñar lo que todos conocemos una fórmula magistral que al menos la materia prima dispongan de ella en vuestros países igualmente perfecto una pregunta un caso particular buenas tardes mi hija tiene una traslocación genética del cromosoma X16 se pasó una parte al X28 ¿qué exámenes genéticos me recomendaría por favor? bueno si la nena ya tiene caracterizada esta esta traslocación pues ya la base como tal está puesta tiene una traslocación entre estos dos segmentos del cromosoma X para diagnóstico ya lo tiene para evaluar y aquí volvemos a lo de sindrómico no sindrómico para evaluar las medidas que más se ajusten a la nena pues el neuroprogram es un programa que sirve que es útil y es lo que insisto que también vale para los casos sindrómicos de hecho otros casos con mutaciones o con problemas a nivel del cromosoma X como puede ser el X-frágil que lo tiene también en la región XQ28 en el brazo largo del cromosoma X o el síndrome de Red pues también aplicando este protocolo que lo que va a daros es precisión en cada una de las intervenciones pues ayudaría a mejorar el pronóstico al menos y la calidad de vida de los niños perfecto una pregunta que nos hace Belén de un tema el cual me encantaría preguntarle más cosas pero hoy se nos había corto ¿qué polimorfismo genético le beneficia la suramina? Bueno en el caso de la suramina pues el estudio que de hecho el ensayo clínico en la que mencionan el neuroprogram lo que están es hablando de que para tener seguridad a la hora de determinar si funciona o no funciona habría que analizar todas estas y había que caracterizar en qué subtipo en qué fenotipo clínico en qué variedad cae el caso y en función de esto evaluar la eficacia frente a la seguridad de su uso y son estos mismos polimorfismos como ellos muy bien anotan y relatan en el artículo ¿pero el estudio ya está hecho o está en qué parte está? Está en marcha todavía este estudio pues ya nos contará cuando haya las conclusiones porque la verdad que suena muy interesante todo lo que tiene que ver con suramina dado que hay tanto misterio ha creado mucho interés mucha expectativa y hay otros fármacos hay uno que es un diurético y que ahora llamativamente ayuda incluso con la sintomatología conductual de hiper excitación de trastornos ocesivos compulsivos porque lo que hace es quitar el exceso de cloruros que se acumula y al final acá arriba hay canales los receptores son canales iólicos y se ha visto que específicamente este la vometadina que era clásico como diurético pues está teniendo muy buenos resultados en estos casos claro que cada vez que sale uno de esto entiendo el nivel de estrés que tenéis y de desesperación por encontrarla y pensáis que sí que va a servir y yo no quiero tiraros un cubo de agua fría lo que quiero es deciros que cuidado cuidado porque puede que sí que sirva puede que sí pero puede que no primero es lo que estáis haciendo con las preguntas y para lo que estamos aquí ver si realmente es seguro y ante todo es el juramento hipocrático lo que tenemos es que tener muy 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 claro es que no va a hacer daño a partir de aquí pues vamos a probar y vamos a probar con mucha cautela pregunta que hacen bastante menudo la gente ¿tiene alguna relación su protocolo con el protocolo de Yasko? bueno a Yasko la conocí precisamente coincidimos en el 2005 en la isla de Stromboli cuando nos reunieron para hablar de todos estos temas empezaba todo el tema del estudio de los polimorfismos y ahí ella empezaba con este protocolo de la meditación de hecho si miráis el protocolo la parte de la cistatín betasintasa ya menciona en la bibliografía por lo tanto hay algunas cosas que coinciden otras que no especialmente con el tema de la cistatín betasintasa si bien ella plantea que la CVS se pudiera alterar en algunos polimorfismos en cuanto al funcionamiento de la enzima esto después no se ha replicado no ha sido así no se ha comprobado que afecta el funcionamiento de la enzima entonces hay cosas que sí porque coincidimos los discutimos y coincidíamos en las vías y hay otras que no que ha ido incorporando y que ella no tiene en su en su protocolo pero en síntesis nada que señalan negativo el protocolo ya es un protocolo que ha funcionado ha reportado muchos beneficios a muchísimos niños donde este tema ha sido el tema el tema crucial y lo único que como todo en ciencia hay cosas que hay que ir adaptando hay que ir modificando y hay que ir update como hacen incluso con cualquier con los teléfonos móviles o con la tecnología al final es esto hay que ir sobre los nuevos los nuevos hallazgos pero por ahora son coincidentes en la parte de la metilación pero con algunas pequeñas diferencias esto que comenta de irse renovando cada cuando usted incorpora nuevos genes es cuando sale algo que le interesa o tiene una mecánica en la cual dice pues cada año hace una revisión como como lo plantea con el neuroprogram precisamente el neuroprogram lo diseñé desde el 2016 en la primera versión ya estamos después en la versión 2 voy incorporando porque al final estos polimorfismos se describen muchos y son polimorfismos ya el nombre lo dice esto quiere decir que están muy frecuentes en la población general en personas que no tienen ningún tipo de problema por lo tanto hay que validarlos en un grupo importante de la población y esto es algo que muchos de ellos cuando se describen necesita que se haga y no solamente en una única población sino en población de diferentes origen étnicos y esto es importante es lo que se llaman los metanálisis de los que depende después que los utilicemos o no los utilicemos y que sean multicéntricos y sobre todo y sobre todo que estos hallazgos o estas implicaciones la hayan corroborado al menos tres grupos de investigadores independientes que no tengan nada que ver uno con el otro cuando esto ocurre entonces ya estás listo para incorporarlo y por eso es un proceso que no es inmediato a veces me dicen ay que he leído que ha salido tal polimofín cuidado se ha probado en esa población hay que ver el valor estadístico que tiene quien lo ha probado y sobre todo hasta qué punto es extrapolable a tu población esto me pasó con la fibromialgia con el estudio de fibromialgia que hicimos con la fundación española de fibromialgia encontramos precisamente en la con no sé si os suena el enzima con el polimofismo de la con es una enzima que controla la dopamina en la región frontotemporal yo siempre para que sea fácil de entender pongo con compuerta es una compuerta que si está muy cerrada que es la con lenta hace que la dopamina enseguida se rebase o si está muy abierta esta compuerta pasa como en los embases la dopamina nunca llega al nivel para que funcionemos pues hemos visto que había determinado polimorfismo que en población española correlacionaba con la con lenta sin embargo un grupo de reumatólogos en México lo intentó replicar y encontraron que si en su caso la con era lenta sin embargo era por otros polimorfismos era la con lenta pero era por otros y esto es importante porque no tienen la misma frecuencia en las distintas poblaciones hay que elegir aquellos que tengan una frecuencia lo más homogénea posible y esto es un criterio que utilizo como básico primero que sea válido que sea universalmente válido y si ya no hay ninguna duda como no se incorpora y se actualiza el protocolo nos pregunta por aquí una persona que hizo uno de los primeros neuroprogramos del 2016 pregunta si tendría posibilidad de tener esas actualizaciones que ha incorporado desde el 2016 si como no esto sería vamos a ver mirar realmente como va la evolución porque me gusta también darle un seguimiento como va la evolución y lógicamente se puede se pueden analizar se puede hacer la renovación o la actualización nos preguntan por aquí sobre Perú Perú tenemos en estos momentos tenemos presentadas toda la documentación en España para que nos den el permiso para empezar a traer las muestras de Perú creemos que es cuestión de unas semanas la verdad es que el ministerio español no ha estado siendo lo más rápido que podrían ser se han tomado su tiempo este verano pero ahora ya parece que están recuperando el tiempo con lo cual dos tres semanas yo creo que ya tendremos los permisos por lo tanto contestando a esta mamá de Perú pues eso como máximo en un mes ya estaremos ya estaremos capacitados para hacer vale a ver ya vamos a ir acabando a ver para hacer Perú preguntaban a ver el TOC preguntan si el TOC está relacionado con algún SNIP en particular precisamente el TOC como todos estos trastornos obsesivos compulsivos como todos estos ritualismos o problemas que dependen de este equilibrio de neurotransmisores pues sí precisamente es básico es importante tener en cuenta la capacidad que tengan para regular la dopamina y la serotonina y hay polimorfismos descritos tanto en los receptores dopaminérgicos como en la GOM como receptores serotoninérgicos que cuando confluyen con otros factores pero cuando confluyen específicamente esto pues es un factor de riesgo para el TOC pues muy bien una de las cosas que me gustaría comentarle a la gente que nos está escuchando hoy es que dado el compromiso que tiene el doctor y la gente que trabaja con el doctor nos han ofrecido a Nvia Health y a todos nuestros miembros todo familias dentro del neurodesarrollo unos precios muy especiales los cuales siempre agradecemos porque va muy bien estas rebajas en los precios comentaros a todos aquellos que sois miembros pues ya lo sabéis tenéis a disposición dentro de la web los test y los que no lo sepáis pues bueno dentro de Nvia Health una vez uno se hace miembro pues tiene tener la posibilidad de optar a todos estos descuentos no solo del neuroprogram sino de muchos más test lo comento porque me están diciendo por aquí cómo se puede acceder a estos test entonces podéis tener la opción desde los países que hemos dicho donde estamos trabajando y después por ahí había una persona que preguntaba desde Canadá yo no hace mucho pregunté a la sociedad del doctor que lleva un poquito más el tema administrativo cómo teníamos el tema de Canadá y me dijo que estaba bastante complicado por un tema bueno lo que comentábamos antes de los papeles y demás entonces hasta donde yo sé estaba complicado contestando a la pregunta pero todas las preguntas que están quedando sin responder vamos a hacer una cosa por un lado me las podéis mandar a mí a Enevia eneviahealth arroba gmail punto com si son preguntas para el doctor las podemos rebotar hacia él si son preguntas directamente que queréis tomar cita o lo que sea pues ya lo podéis hacer directamente con ellos pero siento mucho pero vamos a tener que ir ya despidiéndonos sé que hay muchísimas preguntas y sé que nos podríamos pasar aquí toda la noche haciéndole preguntas al doctor pero tal vez lo tendremos que posponer para una siguiente charla doctor como siempre un placer escucharlo y un placer tener la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros un placer también de mi parte contento feliz de poder haber compartido esto con todos ustedes y ojalá sigamos por mi parte con chat con ellos no estoy segura que dentro de poco volveremos a llamar a su puerta para que nos conteste más preguntas así que nada muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos por haberos conectado y es de nada nos vemos en nuestra próxima charla gracias doctor y hasta luego gracias a vosotros buenas noches adiós gracias a vosotros gracias a vosotros